¿Por qué venir a recorrer este centro en la jornada de hoy? Bueno, primero que el CUDIM es un buque insignia de la investigación y de la medicina nacional. Fue una realización de gobiernos previos, pero que ha tenido un buen manejo en el gobierno actual. Y lo importante de resaltar es la tarea tanto del diagnóstico con el PET-CT, que es una tomografía por emisión de positrones que permite diagnosticar metástasis, es decir, cánceres evadidos, que es muy importante. Y el CUDIM está haciendo una tarea de difusión en todo el país para que pacientes del interior también tengan una buena accesibilidad a este medio diagnóstico. Y luego, bueno, eso está financiado por el Fondo Nacional de Recursos, de manera que me exime de mayores comentarios. Y referente al tema de los resonadores magnéticos que tiene, tiene uno instalado a nivel del Hospital Maciel y varios resonadores acá, uno de tres Teslas, que es uno de los más avanzados de América del Sur, al mejor nivel, y que hicieron una inversión de un upgrade, lo que se llama decir una actualización del software para mejorar las imágenes. Y en ese sentido es muy importante la colaboración y el acuerdo entre instituciones públicas, pública, el eje público-público que se fortaleció con el acuerdo de ACE y el CUDIM, de tal manera que antes lo que ACE tenía que derivar al privado lo está derivando al CUDIM, con lo cual se evitó un déficit. Siempre en cada rendición de cuenta al CUDIM había que dotarlo de fondos para terminar su presupuesto. En este momento tiene las cuentas equilibradas. Gracias.